Buenos días, gente, y bienvenidos a MJ Herking. Hoy tenemos el especial de 45 aniversario en España y 50 en Japón. Y diréis, vale, ¿y qué vais a hacer? En el fascículo número 40 tenemos tanque pesado Z, ¿vale? Un tanque especial que protege el Instituto de Investigaciones Fotónicas, en nombre de Mazinger Z. He pensado hacer un tanque lo más parecido a este, a escala, es una fabricación, o sea, esto es un experimento. Yo no sé lo que saldrá, os lo voy a explicar. Nuestro Koyi Kabuto precioso. Bueno, entonces, basándome en esta escala, pedí unos tanques. Fijaos, más o menos va por esa escala, más o menos, ¿vale? El tanque, ¿cómo sería? Y el aerodeslizador, el aerodeslizador es grande, lo que pasa que, o sea, lo vemos pequeño, pero a la par del Mazinger es grande. Entonces, más o menos, andan por ahí. Basándome en esta escala, ¿vale? El plan de ataque sería unir estos dos aquí y lo más parecido sería esta entrada aquí. Le podremos poner los misiles. Esto es todo, es una improvisación, o sea, no he estudiado nada. Lo voy probando aquí, probando allá, según me venga en gana. A ver qué va saliendo. A ver qué va saliendo. Vale, más o menos la cosa va por ahí, ¿veis? Con dos tanques tenemos más o menos, más o menos la estructura. Tenemos que colocarle tres ruedas aproximadamente por aquí. Estamos dejando lo más plano esto para que pueda, podamos tener una base, ¿vale? ¿Veis por dónde voy, no? Vais viendo la forma. Pues vamos a coger, a ver. Todo reciclado, gente. Reciclado. Estos son unas ruedas de unos cochecillos que tenía por ahí. Vamos a ver cómo nos quedaría. Vale, entonces las ruedas las vamos a poner aquí. Allá nivel. Y lo voy a hacer por fuera, porque por dentro no me gusta cómo queda, me gusta más por fuera. Vamos a poner aquí una, otra y otra. Venga. Bueno, vamos a pegarlo. Vamos a ir pegando piezas, porque así veamos un poquito la base. Vale, ahí lo tenemos pegado. Vamos a continuar con las ruedas. Vamos a hacer las ruedas. Al final, sí, vamos a ponerlas aquí. ¿Veis, gente? Ahí tenemos las tres ruedas. Bueno, voy a ponerle las otras tres. Mirad qué guapo, ¿eh? Qué buena pinta tiene. Vale. Ahora vamos a hacer, con estos tacos, vamos a ponerle aquí y aquí a los lados los misiles. Ahí tenemos uno. Voy por el otro. Entonces vamos a poner estos dos tacos cortados. Es donde irían los misiles grandes. Vamos a poner uno aquí. Y otro ahí. ¿Veis? Ahí tenemos los lanzamisiles. Y poco a poco va cogiendo... Va cogiendo forma. Esto hay que darle imprimación, hay que pintarlo, pero bueno, vamos por partes. Ahora viene cuando la matan. Ahí tenemos los agujeros. Pues aquí irían los misiles y aquí los cohetes. Fijaos qué chulo, ¿eh? Está quedando parecido, parecido. Me gusta. Y vamos a ver la cúpula. Tiene una cúpula, que la cúpula la voy a poner aquí. ¿Cómo vamos a hacer una cúpula? Pues yo he pensado... ¿Veis? Fijaos. Esto va a ser de cúpula. Lo pegamos aquí. Tengo aquí otra. A ver, unas cotitas. Abre y cierra aquí. Lo limamos aquí un poco el borde. Y ahí tenemos nuestra cúpula. Diría así. ¿Veis? Qué chulada. Así nos queda. Y con estos palillos, dos grandes y dos pequeños, vamos a hacer los misiles. Los cohetes y misiles. ¿Veis? Vamos a pintarlos. Y aquí tenemos nuestros cuatro cohetes. Por cierto, gente. Suscribíos por aquí abajo. Dar likes y activar la campanita, ¿vale? Ya pintamos los misiles, las cabezas de los misiles. A ver, hay que seguir pintándolos de blanco. Temos aquí nuestros dos misiles. Y los cohetes también. Cogemos la pintura acrílica blanca. Por cierto, mirad. Le di la imprimación, ya secó. Y mirad qué pasada, ¿eh? Aquí está nuestro... Nuestra mutación del Mazinger Z. Pero en este caso, tanque pesado Z se llama. Fijaos. Ahí con dos aireadores para que salga el humo del tubo de escape. Con los misiles, con los lanzacohetes. Y bueno, vamos a irlo pintando hoy. Vamos a empezar por estos. Tuve que recortar esto. Bueno, ya lo mostré ayer también. Porque no entraba en el lanzamisiles. Así que bueno, le dimos un poquito ahí y ya está. Funcionando. Venga, vamos a poner otro. Y ahora pintamos estos pequeños. Los cohetes. Es un experimento. Esta idea que se nos ocurrió. Bueno, es una forma bonita de hacerle un homenaje, ¿no? 45 años en España, que ya se dice pronto. Y 50 en Japón, puesto que de allí nació Mazinger Z, de la mano de Gonagai. Y es un bonito homenaje, ¿no? Hacerle algo que no existe. Un pequeño homenaje no es exacto. Pero bueno, es parecido. Que es de lo que se trata, ¿no? La intención es lo que cuenta. Vale, pues esto estaría. Y vamos a empezar a pintar nuestro tanque. Vamos a ponerle unos detalles finales a ver qué os parece. Los misiles. Dos misiles que van en las toberas de arriba. Y ahora los cohetes que van aquí en el morro, delante. Aquí, ¿vale? En esos cuatro agujeros. Y ahora los cohetes que van aquí en las toberas de arriba. Y ahora los cohetes que van aquí en las toberas de arriba. Suscribíos a nuestro canal y esperamos que os haya gustado nuestro especial Mazinger Z 45 aniversario. Nos vemos. Hasta luego.